...sobre lo que se decidía en los consejos de administración, si se hablaba de cantidades... No, yo creo que eso ya lo he explicado. Primero, nunca se hablaron de cantidades. Segundo, cuando se hizo público y se conocían algunas cantidades, también es conocida y es pública mi posición, que fue contraria. Vale, gracias. Gracias.